Hola a todos, soy Álvaro Bonilla, Anaxos de AcademiaLenguajeCorporal.com y hoy traigo el análisis esperadísimo, el encuentro entre los dos más grandes líderes de las dos superpotencias, Vladimir Putin de Rusia y Donald Trump de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Quién dominó? ¿Quién tuvo la ventaja? ¿Pudimos ver algo de lo cual podamos aprender? Seguro que sí. Acompáñame en este análisis. Muy bien, vamos a analizar qué fue lo que sucedió con los saludos. ¿Cómo fue el primer saludo o el saludo inicial? Acabemos que Vladimir Putin toma la iniciativa de ofrecer la mano, de dar la mano y lo da de una forma horizontal. Hemos dicho que esto equilibra y balancea el poder. Donald Trump estrecha la mano y le da dos palmaditas. Estas palmadas usualmente son utilizadas cuando hay respeto, cuando hay un deseo de favorecer el encuentro desde un punto de vista emocional y también cuando tenemos admiración por la otra persona. Es algo que yo no recomiendo hacer, por ejemplo, cuando estamos en una situación de iniciar una negociación porque nos muestra, digamos, de alguna manera vulnerables. A menos que tú quieras favorecer, abrir la negociación. Pero si quieres hacer una negociación dura, una negociación con un punto de poder fuerte, deberíamos evitarlo. También deberíamos evitarlo con personas que están arriba de nuestro estatus, que tienen quizás un mejor cargo, que tienen más poder. Aquí en este caso favorece la comunicación y muestra un gesto de admiración de Donald Trump hacia Vladimir Putin. Palmaditas que son usuales en Donald Trump. Analicemos qué ocurrió en la sala. Acá hay un saludo diferente y es que Donald Trump ofrece, como es su costumbre, como ya lo hemos visto en otros análisis, la mano con la palma hacia arriba. Es decir, lo que en muchas escuelas del lenguaje corporal se denomina una mano sumisa. Recordemos que hay dos formas de saludo, la mano sumisa o la palma del abajo de la mano hacia abajo, que es un saludo dominante. Donald Trump siempre concede el poder. Recordemos que estamos hablando de un hombre que tiene claro su noción de poder, que es una persona muy arrogante. Así que no deberíamos interpretarlo como una señal de debilidad, sino como una señal de que está favoreciendo el encuentro y lo está haciendo un poco más cálido, dándole la importancia que se merece su interlocutor. Aquí está el famosísimo saludo. Y observemos algunas cosas que me parecieron muy curiosas. Los gestos en los cuales nosotros nos solemos tocar, nos solemos rascar, nos solemos tocar partes de nuestro cuerpo, se denominan adaptadores. Algunos otros autores los denominan manipuladores porque estamos ejerciendo una caricia o una presión o una fuerza sobre nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice eso? Hay tensión y necesitamos relajarnos, necesitamos rebajarla. Y la forma en la cual lo podemos hacer es a través de esos pequeños actos. Y Vladimir Putin tiene esto como su norma. Es algo que si somos estrictos en el lenguaje corporal, diríamos que hay que evitar porque nos muestra tensos y muestra que la ansiedad está saliendo. Deberíamos mostrarnos algo más tranquilos, más relajados. Pero Putin tiene estas salidas. Y aquí vamos a quitar un mito. Putin no es el dios del lenguaje corporal. Tendría muchas cosas que mejorar y aquí vamos a enumerar algunas. Una de ellas es esta. O sea, vemos cómo se aprieta los dedos. Putin también tiene una regla usualmente y es que suele mirar hacia abajo. Esa mirada hacia abajo, si la contrastamos con un mentón hacia arriba o con un mentón en línea media como lo que tiene Donald Trump, lo haría ver un poco más débil, ¿no? Lo haría ver un poco más sumiso. Y esa es alguna lectura que se le ha dado a esta reunión, ¿no? Se ha visto un Vladimir Putin un poco más distendido, pero también un poquito más sumiso. Mirada hacia abajo y observemos lo que sigue haciendo con sus manos. Acá hay algo interesante y es que observemos que el dominio masculino se representa por las piernas abiertas. Ambos tienen una posición de piernas abiertas, lo cual muestra un dominio semejante y un concepto de sí alto de lo que llamamos la masculinidad alfa. Observemos la mirada hacia abajo y unas leves y fugaces miradas de Vladimir Putin. Y también observemos este pequeño gesto. Este pequeño gesto también es un adaptador, un manipulador que es usual. Usualmente también nos puede picar el rostro, pero también son señas de la tensión del momento. Es evidente. Estamos en un momento muy esperado. Estamos con ambas personalidades impredecibles y pues digamos que es natural que el cuerpo nos hable de esta manera. Miradas fugaces. Observemos las manos nuevamente. Observemos que hay incluso algunas presiones un poco más fuertes sobre la mano de Vladimir Putin. Observemos las presiones. Observemos que incluso es una presión con bastante fuerza. Allá hay tensión. Allá hay una tensión que la cara... Observemos acá. Observemos su rostro. Su rostro está impasible. Está absolutamente inexpresivo. Pero ¿dónde podemos ver la emoción que tiene el momento? En las manos. En algunas personas lo podemos observar en los pies. Recuerden el video que dice acerca del encuentro de Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Aquí en Putin las manos nos delatan la emoción. Acá hay una sonrisa de Trump. Acá hay una mutua admiración que se nota en Donald Trump en este corto diálogo. Allí están hablando para la prensa. Una mirada fugaz y luego la mirada hacia abajo. Observemos cómo la mano todavía sigue apretando sus dos dedos. Miradas fugaces y miradas hacia abajo. Es un poco el patrón y la norma de Vladimir Putin. Donald Trump sonríe y asiente. Por lo cual muestra que hay una buena intención. Hay un entendimiento mutuo. Hay una cordialidad mutua. Ya luego lo voy a comparar con cómo fueron los encuentros con el expresidente Barack Obama. Recordemos que hay zonas de nuestro cuerpo donde tenemos una mayor sensibilidad táctil y es las muñecas y es el codo. Todo lo que sea desde la mano hasta el codo es una conducta que se puede calificar como amable, como una conducta de empatía y de cercanía. Todo lo que vaya del codo hacia arriba es una conducta que podemos denominar como más competitiva, agresiva o dominante. Y acá precisamente vamos a ver un momento de distensión. Se acerca Vladimir Putin y ambos aproximan sus cuerpos. Aproximan sus cuerpos mostrando lo que llamamos una conducta espejo. La conducta espejo es cuando los interlocutores casi que calcan sus propios movimientos. Y esto nos habla muchísimo acerca de el nivel de empatía y de afinidad, de gusto que hay. Como cuando conoces a alguien por primera vez y te cae bien. Acá sucede lo mismo. Creo que hay una mutua admiración y hay un mutuo respeto entre ambos. Observemos qué pasó. Qué pasó y qué diferencias podemos encontrar. Recordemos que todo análisis del lenguaje corporal tiene que observar la norma. Tiene que observar qué antecedentes han habido de encuentros semejantes y cómo se comportan las personas. Acá vemos una diferencia por ejemplo en la forma de sentarse. Una forma de sentarse un poco más recogida y una forma de sentarse un poco más dominante. Observemos esta pierna. Esta pierna hacia atrás digamos que se proyecta en una forma de escape. Lo cual nos deja ver incomodidad en el momento. Las dos piernas usualmente deberían estar alineadas. Básicamente en una situación perpendicular a las patas de la silla. Y observemos las manos. Nuevamente Vladimir Putin descontrola los movimientos de sus manos y también observemos los movimientos de los pies. Hay una inquietud que sale por allí. Hay una ansiedad y una tensión que sale por allí. Acá he acelerado un poquito el video para que observemos todo lo que hace Vladimir Putin con sus manos y con sus pies. Podemos observar un baile bastante interesante. Podemos observar las pequeñas presiones que ejerce. Podemos observar las piernas como se van moviendo. Cuando estamos inquietos. No sé a ustedes les ha pasado que de repente una pierna no deja de moverse. Es básicamente porque hay diálogo interior. Estamos hablando con nosotros mismos mientras estamos escuchando a la otra persona. Recordemos acá hay un traductor. Así que hay un espacio en el cual la persona puede desconectarse un momento para hablar consigo mismo. Pero también nos habla de ansiedad. De una emoción que sale allí. Observemos las manos. Fíjense en las manos de Vladimir Putin. Es muy interesante. Es muy interesante esto. Y la mirada hacia abajo. Observemos que su mirada hacia abajo es característica. Así que no podríamos concluir de forma radical que Vladimir Putin se sintió intimidado frente a Donald Trump o que fue de alguna manera más sumiso que él. Simplemente hizo lo que siempre hace. Lo que podemos decir es que probablemente las reuniones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia sí pueden ser de alguna manera algo tensionantes para él. Pueden ser algo estresantes. Observemos la presión sobre los dedos. Aquí el video está a mayor velocidad. Y la inquietud en los zapatos. La inquietud que podemos ver en los pies. Y gestos también de tocarse a sí mismo. Estamos viendo exactamente un Vladimir Putin que se comporta exactamente igual con Barack Obama y exactamente igual a Donald Trump. ¿Qué significan estos gestos? Estos gestos de levantar los pies. Hay unos gestos en los cuales desafiamos la gravedad. ¿Cómo desafiamos la gravedad? Cuando levantamos las manos. Cuando levantamos los hombros. Cuando levantamos los pies. Usualmente cuando levantamos los pies podemos expresar dos cosas. Una es un desacuerdo. Probablemente en algún futuro video les muestre como a veces pareciera como si hubiera un golpecillo en la rodilla invisible y el pie se levanta cuando estamos incómodos frente a algo. Pero también nos expresa una conducta de excitación emocional. Es decir, un estado de ánimo positivo, energético que tiene la persona. Y por último vamos a ver cómo fue ese saludo. Ese saludo entre una estrechón de manos entre Vladimir Putin y Barack Obama. Equilibrado. Vemos que Putin extiende su mano siempre dando equilibrio al saludo. Muy diferente a lo que hace Donald Trump. Muy bien, si te ha gustado el video por favor suscríbete a mi canal, dale like y acuérdate que puedes descargar el ebook gratuito Lenguaje Corporal Poderoso para que empieces a introducirte en el maravilloso mundo del lenguaje y la interpretación corporal. Es el momento de vivir una vida extraordinaria y recuerda, el cuerpo habla. Hasta pronto.